Bongo Que nos convida a bailar Bongo Como suena el bongo Ay bongo cero Bongo Como suena el bongo Bongo cero Que oye sonar el cuero Con su suave repiquetear Que nos convida a bailar Ay tiene el bongo cero Que tiene fama mundial Ahora es para repitar Hasta que se rompa el cuero Bongo 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 Pues se ha formado la rumba Repita, 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 repita Bombocero La bombocero Hasta romper el fuego Cuando yo llego a la fiesta Al bongo me pongo a escuchar Porque el sonido me llega al corazón Oye, y ese es el ritmo Que a mí me pone a guarachiar Repita, repita, repita Bombocero Hasta romper el fuego Arriba, repita, repita Pero no hay pues El ritmo Gracias por ver el video. 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 Gracias.